El sol no salió porque aún no... La música es muy importante para el aprendizaje de los niños porque logra desarrollar en ellos todas las dimensiones del ser. La música es muy importante porque nos acompaña siempre. Desde la gestación estamos escuchando música. A cantar, a jugar, a bailar y a tocar instrumentos. Ella se interesa mucho por la música, le gustan las canciones, quiere aprender sus letras. La trompeta. El proyecto Cajita de Música ha fortalecido mucho mi labor como maestra. Que la música, al igual que los deportes, nos mantienen alejados de las cosas malas.